Música 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 Chicos aquí nos encontramos con Marcela Madrid que va a ser el mural con la temática de si tienes estudios no tienes experiencia o si tienes experiencia no tienes estudios o solo porque sos joven no podes por tu falta de edad y a veces la necesidad te obliga a trabajar Música 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 Soy la coordinadora de la comisión de cultura y arte para la fiesta julia 2022 dentro de todas las actividades que llevamos, llevamos la competencia de graffiti una competencia que la queremos hacer mas grande pero esta es la prueba pilota abrir espacios para nuestros artistas santanecos utilizar el arte como herramienta de transformación social y como lo vamos a hacer se preguntaría toda la gente toda la organización que hemos tenido para que vayan a plasmar el arte los jóvenes santanecos en 7 paredes déjenme comentarles que los lienzos que vamos a utilizar son 7 paredes que han estado abandonadas que han tenido un basurero a cielo abierto la línea gráfica o el diseño que se va a llevar para estos artistas ha sido a través de las 7 políticas sectoriales de juventud del instituto nacional de la juventud se han capacitado en la ley general de juventud y también en prevención de violencia de género hacia las mujeres a través de la colectiva feminista es decir hemos tenido una gran organización para que nuestros artistas lleguen a plasmar su arte es correcto una organización inclusiva tenemos también mujeres que van a competir en el graffiti ahí nos está representando a ella es correcto así que les hago la invitación a todos para que empecemos a cambiar un poco la mentalidad hacia nuestros artistas el graffiti es un arte igual gracias a ustedes y al canal a la página y a todos por estarnos cubriendo este evento estamos muy comprometidos con abrir espacios para los jóvenes es por ello de que el consejo municipal presidido por el ingeniero Gustavo Acevedo que es el alcalde ha dado los fondos espero que puedan seguir a estas chicas en todas las redes y seguir todo el desarrollo del evento ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? aquí nos vamos a ir con los bichos del 72 miren una belleza miren que original está me encanta es un clásico quisiera manejarlo alistando los motores ya nos vamos miren que chivo está el castor allí el profe de arte ya vamos en el Toyota Stub 2000 aquí con la Gaby ahí va con el pollo el pollo y ahí va el castor con todas las herramientas y ahorita vamos a ver lo de las paredes eso es lo que van a ocupar los chicos ese tipo de pintura y me contaba que son amigables con el medio ambiente así que ajá va a ser los grafitis más chivos y no van a contaminar tanto o no contaminan porque son productos naturales ahí está el chico preparando qué es lo que van a echar ahorita en las paredes que van a poner pintura blanca esa es como la base la base hay quienes usan pintura como base blanca o negra ajá dependiendo de la crítica de cada quien va a hacer chivo así que ahorita van a empezar a preparar las paredes y más tarde nos vemos para ya empezar a ver como empiezan su arte como te llaman amigo carlos muñoz alias poxy alias el poxy alias el poxy poxy en la pintura tu tiktok tu tiktok tu tiktok carlos capamo en poxy en tiktok ahí te vamos a poner ahí abajo está apareciendo tu tiktok ahí anda con el pollo ahí está el amigo castor ahí preparando ya la base está en la chamba aquí el amigo ¿cómo se llama amigo? el chiri el chiri tire sus redes ahí para que lo busquen tiene tiktok búsqueme en facebook no tengo pero búsqueme no y vos castor como pareces mi nombre José Mario Aguilar José Mario Aguilar alias el castor oye te dicen castor ve ahí está preparando ahí el amigo la base blanca ahí pues van a llenar varias paredes así que vamos a estar más adelante ya me dieron esta gorrita así que me voy a preparar a hacer la base con los niños vas a ir a hacer garabato ahorita vamos a preparar la base ¿por qué? y pagando el chamba no estampó en casa mi hijo aquí y le voy a ir a hacer la casa la casa la casa de cirugía Ahí van con todo el equipo Tu primer autógrafo en la vida, nunca te habían hecho uno No, nunca, de un artista, de puro hueso ¿Así es Naturalink? Naturalink SB Avalua SB Para que encontraste SB SB V Sí, SB Skateboard El Salvador Ah, bueno Entonces aquí mejor No, aquí así ¿Cómo se ve? No, así que se ve aquí Pero que ya estuvo ¿Cómo lo vamos a hacer otra vez? Se ve bien Así también La tercera La del Banquito Tal vez me lo limpiaron porque estaba todo claro Te llamo, creo que alguien llama Ah, va, 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 voy Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va 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 a ver Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Vaya Vaya No se vea No se vea ¿Van determinado de qué manera van a hacer? No se vea La calificación ¿Qué puntos van a tomar en cuenta? No se vea No se vea No se vea No se vea Ya directamente el día Tardes son los puntos, directamente los jueces. Tardes son los puntos calificados, termina la pieza, domingo es la preliminación, calificación. ¿Y estás nervioso por ganar? La verdad que sí, no te voy a dar mentira, porque yo en lata, el graffiti en sí, su esencia, que es la lata, un poco lo he trabajado. Es que hay diferentes formas de trabajar un graffiti, ¿puedes mencionar alguna? O sea, el muralismo en sí, tiene con brocha, con pincel, con la grafiti, lata, con agrega, el graffiti ya va más que sea, puedes combinar las técnicas, depende de tu necesidad. Pero en este caso, para el evento, ¿van a dejar que ustedes elijan como que su técnica o tienen que ser una mezcla de todas las técnicas? Bueno, lo esencial es que se use la técnica de lata, lo esencial es que es una competencia de grafiti como tal. Pero obviamente te puedes apoyar de alguna técnica, que es una línea de complejos, algo así. No, 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 no. Vaya, por lo menos ya avanzaste un poquito. ¿Dice el niño aquí que esos colores? La marca es Montana y el estilo es 94. Habitualmente, normalmente creo que de Europa los traen. ¿Y son libres de químicos? Sí, son libres de químicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora están empezando con las líneas. Un poco más de Santa Ana Andamos aquí por las calles Ahí tienen carnita, pollito asado Con la cobertura de Dios Eso quiere decir que yo ahí no puedo entrar No fregué Crees que me dejan entrar a mí allí Huele rico, miren Pero es con la cobertura de Dios Así que no cualquiera puede entrar Ya es jodido No podéis entrar Segundo graffiti Con el castor Ahorita está haciendo Las líneas ¿Qué andas, Castro? Hola Estamos viendo tu avance ¿Qué se le ha perdido, profe? Mi pollo No, fíjate Mire, de aquí no puede No, pero en el picap no iba ¿Cómo no? Secuestraron al pollo grafitero Secuestraron al pollo No Mira, el pollo En el picapé En el picapé va a estar Ya me han limpiado mi muro Ya lo vamos a alcanzar Ah, sí Entonces ahorita yo voy a ir a traer esta onda Para ir a comprar mejor una mascarilla Yo siempre al pollo Dejando como el proceso Dejando como el proceso De cada uno ¿No? Ya de último El final Estamos perdidos Porque estamos buscando Donde están los otros Porque cada uno O sea, cada graffiti Como que va a tener Un significado Un mensaje Una temática En específico O sea, dos más De aquí a dos cuadros Se suponía que era Ah, pero Pero Así que nos vamos Donde Castor Que nos ubique Pero andamos Recorriendo las calles Eso es tan interesante Que andamos Conociendo Nos perdimos Ahí están tomándose Su break Los artistas Ahí está la niña Gabi Algo Descansada Aquí Súper relax Porque Tenemos este hermoso árbol Para descansar Vamos a ir a hablar Ahí con Chiri Y Carlos Hola ¿Qué andas bichos? Ya casi llevan A la mitad Los graffiti Bueno Las líneas Ahorita están haciendo Las líneas Aprovecho Lo que les mostramos Está ese de acá Y el de allá Cuando ya vaya más adelantado Se lo vamos a enseñar Cuéntenos Bichos Este No es documental ¿Verdad? Pasando un día Con los grafiteros El arte Mostrando todo lo que hacen Cuéntenos Les gustaría contarnos Un poco de sus vidas Que hacen Aparte de Los grafitis ¿A qué más se dedican? De nuevo Chiri Chiri Bueno pues yo me dedico A lo que es Un poco Malabar Que chido Hacer una artesanía Un poco de pulsera Ah que chido También hago lo que es Música con el tambor Bajando Tocando Ya sea en los buses En los mercados En la playa Más que todo Sí ahí Un poco de todo Un poco de todo Lo bueno ¿Eso es tu cuenta de ingresos? La verdad sí La verdad sí A eso me dedico Ese ya es mi trabajo Que chido Pero sos un viajero Sí así es Sí me gusta viajar Ajá Fíjate que con respecto a eso A este tipo de trabajo Como el que vos tenés Que por cierto a mí me gusta Porque así puedes vivir Porque tenés tiempo Para disfrutar la vida Para hacer tus cosas Muchas veces la gente No lo ve como un trabajo Aparte el moral Va involucrado de eso El trabajo urbano Para que las ventas informales O lo que hace Como mi compañero aquí Que él Que tocando En los buses Que llega a un lugar Y empieza a hacer música Chiri Vos fuiste con el castor La vez que fuimos con la Ale Y subimos al volcán De Santa Ana Vos andabas también o no? Ese día no andaba Tal vez era mi hermano Ajá Que tengo un hermano Muy parecido Ajá A veces me confunden con él Y dicen Pero toca tambor también Porque ese día andaba Ah pues era el otro Ajá Que andábamos con la Carla Ajá Aquí nos hemos venido A encontrar con algunos chicos Que bueno Ya habíamos salido antes Con otras amigas Y para que vean O sea Hay gente bien chévere Pues o sea Es de cambiar ese chip Esa imagen De que son Cherovagos O hasta nosotras A nosotras nos ven así Como que Ay esa picha apaga Andan grabando O tienen pisto Porque anda viajando Y más no saben Cada quien Tiene como que Su arte O algo que hace Para buscar sobrevivir Pero siempre haciendo las cosas Que te apasionan Yo en mi caso Yo vendo jabones naturales Productos O sea Trato de hacer De cargarme a las ventas Para tener el tiempo De hacer eso Que me gusta Y ellos nos cuentan En el caso de Carlos ¿De qué trabajas vos? Yo soy un empleado Yo soy un hospital de campo Pero O sea En lo que es el arte Me gusta el arte Pero de tantas maneras Que sigue estudiando Solamente Quiero aclarar Que con lo que dije Anteriormente No quiero decir Que los otros trabajos Estén mal O que Sea malo Llevar esa vida Claro Si vos Sos feliz Con un tipo de trabajo Eso es lo importante Que te haga feliz Yo me crié de las ventas Yo desde mis nueve años A la par de mi mamá Vendiendo Eso Ya somos dos Por eso me gustan Las ventas También Y trabajo En el lugar donde el trabajo Me gusta Que no solo Estamos encerrados Que ahí andamos Haciendo Andamos haciendo Arreglando calles Que salimos aquí A apartar un árbol O algo así caído Y así Tenés como más libertad Ajá O sea No me tengo cerrado Porque así me sofoca A mí Estar en un solo lugar Te lo juro Yo estuve trabajando En un call center Solo aguanté seis meses Yo pudiera seguir trabajando En un call center Un call center Que para la gente La mayoría Trabajar en un call center La gran cosa O así Pero Elegí eso Porque esto me hace feliz Es que exacto Es que exacto Mira Gracias Aquí nos trajeron comidita Como dice en el bajón Para comer con los bichos Aquí El faj Va Entonces Pero sí Fíjate que Aunque tenga un trabajo así Formal Por decir ¿Por qué formal? Es un programa Las dos clasificaciones Supuestas Que le da la gente Y digo supuestas Porque ambos trabajos Son formales Exacto No anda delinquiendo Ni nada Ese es el punto Que no andamos robando No andamos haciendo cosas Que al final Le perjudican a nadie más Simplemente Que no es Lo normal O lo políticamente correcto Lo aceptado socialmente Ajá Aceptado socialmente Exacto Ajá Aceptado socialmente Porque cuádate que la sociedad Se encajona En un Ámbito Que si no son las cosas Como ellos están acostumbrados Como ellos se les han enseñado Nos también Ajá Ahorita estamos Bueno Ellos lo que están haciendo A través de los murales Es tratar de dejar un mensaje Y aparte de eso Plasmando su arte Que Y en ese documental Van a ver ustedes Desde el inicio Como empiezan Con lo de las paredes Las líneas Y así vamos a ir conociendo A los otros Este compañeros Que andan Porque son siete murales Los que se van a hacer Y este Son siete al total Sí, siete Y este es parte también De la fiesta julia Es el otro lado Que a veces no graban También En realidad Primer año Que se le da Bastante A la cultura Ajá Y pues andamos Cubriendo ese documental Más después Les vamos a mostrar Lo de las fiestas Y eso Pero queríamos Gracias al compañero Gracias al compañero Gracias Así que andamos Cubriendo eso También ¿Quiere dejar Su red Del comedor O el lugar Sí Dele Pueden encontrar En redes sociales Como Restaurante Chevis Chevis Ah Chevis En la orden y en domicil Para tomar su almuerzo Para tomar a domicilio Y cubrimos todo tipo de eventos Por ahí vamos a dejar también El contacto de Whatsapp Por si lo quieren encontrar Chevis ¿Cuál sería el contacto de Whatsapp? Sería 72863771 Va Bueno y hoy Evelyn Te tocó comer Al estilo calle Ajá Hoy no tocó restaurante Hoy tocó Si nosotras somos rangers Pues sí Ajá No mira La verdad que ella extrañaba comer así Porque recuerda viejos tiempos Y fíjate que es el primer video que hacemos así Bueno habíamos hecho videos en el mercado Íbamos a los mercados Hablar con las señoras emprendedoras Y todo eso Pero ya este Ya es primer video así calle calle Aquí en Santa Ana Y qué chivo he hecho con ustedes Estamos conociendo un poquito más Aquí está el fresquito No sé de qué es Un día con los grafites Los grafites ¿Qué es lo que hago? Ella este es un sacador Yo le dije Sacate un poco Sacate No no Cértica Cuando ya va para el INSA La 2-18 Sale Ya te he visto por ahí Pues te había confundido Tu hermano era Mi hermano es A ver si a Ana Cabal en esta línea De buses En este lado Este ya tengo un gran Vamos a grabar con usted Rato Rato Bien igual Tipo cuando uno de joven Empece a trabajar No No le dan la oportunidad Que uno quisiera Si tenés estudios No tenés experiencias O si tenés experiencia No tenés estudios O solo porque sos joven No podés Por tu falta de edad Y a veces la necesidad Te obliga a trabajar Y casi siempre te preparan Para trabajarle solo a los ricos Pero no para emprender Exacto Entonces Y lo normal es que la mayoría de jóvenes Siempre tienen que pasar por uno de estos tres empleados Siempre o pasan por las ventas O por la comida rápida O por un taller de mecánica Entonces La idea de aquí de los rostros Puede ser como que se fragmentan Como que se quiebran Si se unen a eso ¿Por qué? Porque en ese momento de tu juventud Llega al punto Que vos estás en lo que querés ser Lo que querés hacer Lo que necesitas Yo quiero ser digamos un ingeniero Pero que puedo hacer ahorita Trabajar en la conducción Y que necesito Pues dinero Entonces aquí muchas veces La familia está a casa De dinero Vienen y se van a vender Porque es lo que más pronto De una manera formal O que coinciden en un trabajo En una venta de tortas En una venta de panes Aquí van dos rostros Este es un rostro masculino Este es un rostro femenino Pero están como unidos Unidos como por una piel así Como que la piel fuera chicle Está aspirada así Entonces Representando la juventud Pues tanto el sexo masculino Como el sexo femenino Pasan por la misma etapa E incluso Para tener un poco más de inclusión Uno va a tener como Una piel más pura que la otra Ajá Para tener la inclusión Como no al racismo Igual en el mensaje Igual acá Solo lo que están viendo Es solo las líneas Imagínense ahorita Como el modo inicial Nada más Ajá Ya al final Les vamos a mostrar ya El arte gracioso Una rosa Ahí va Más o menos Y de qué color Tenés pensado pintarlo Como roja Ajá Pero Un poquito detallado También los colores Hay personas que no Que solamente ven a veces Como que el dibujo Pero no pueden distinguir Que ustedes Quieras o no saben Un poco O sea Tienen que saber de colores Como combinarlo Las luces Es la sombra ¿Verdad? Los efectos también Porque Hace todavía Como un efecto Para que se vea Lo más real posible ¿Verdad? Ah exacto Mira y Vos has sentido Que algunas personas De las que pasan Acá en la calle Mientras estás pintando Se te quedan viendo raro Hay otras que aprecian Lo que estás haciendo La verdad Siempre hay personas Con diferentes puntos de opinión Cuando Ajá A ver Que estás haciendo esto Hay quienes que lo ven bien Hay quienes que lo ven mal Y que hasta se asombran Y dicen Que chivo Que genial Lo importante Es que también Como estar consciente Que la mayoría De las personas Que te ven Y te apoyan también Ajá Eso es lo bueno Y este que vos estás haciendo Me imagino Que representa Algo totalmente diferente Al de Carlos Sí Mi tema es Es medio ambiente Y Es medio ambiente Y Es medio ambiente Viene siendo como Un poquito de montaña Todo lo que es la naturaleza Lo que se te pone a pensar El medio ambiente Es todo lo que nos rodea Ya sea un árbol El mismo suelo El agua Hasta la más mínima cosa Lo que vemos más pequeño Desde una molécula Puede ser Si te referías a eso Un poquito más pequeño Viene siendo como Exacto Un poquito microscópico Hasta una hormiga Hasta una hormiga Exacto Somos parte de todos También Y El ser humano Lo representé en medio Porque si te ponías a pensar El ser humano Está en medio de todo Siempre Al final El va a ser el responsable De todo Ajá No tiene que ser perfecto Acordémonos que La naturaleza no es perfecta Y si es perfecto Deja de ser naturaleza Entonces al final Le importa como caen las líneas Ajá Al final Solo tenés que Sentir Dejar y fluir Es importante también Tenés que Sentir No solo vas a No lo vas a hacerlo Sino primeramente Tenés que sentirlo Ajá Para hacerlo Para luego hacerlo De esa manera Queda mejor plasmado El mensaje que querés dejar Exacto Muy bien dicho También estamos acoplando Un poquito al muro Porque no muy bien sabíamos No muy bien sabíamos Que muro nos iba a tocar Al momento de hacer Entonces como que Esto es improvisado Lo que ustedes hacen La verdad Era parte del boceto Bueno Bueno porque eso también Es parte importante Del grafite La creatividad La creatividad Es muy importante Exacto Y también veo que Ven primero el espacio Para ver Que tan grande va a ser Exacto Yo primeramente Lo analicé De aquel lado Y como que Lo lleva Lo adaptea Al espacio Ajá Andás el boceto En el teléfono ¿Verdad? Sí El de allá Sí Ajá Igual La rosa Esa que estoy haciendo También Ajá Es que la rosa Es improvisada Ajá La rosa es improvisada Entonces tuve que Tuve que buscar una Que más o menos Se acoplara Al lugar Evelyn va a ir En busca De los otros Muchachos Que están haciendo Los otros Grafitis Los de abajo Ya lo pierdo No lo tocan Sí Los de arriba No es falta Sí Los de arriba No es falta Sí 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 Tuve que rescatarla No la podía aceptar Espera La rescaté Porque miren Me la regalaron Ahora Sí 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 Están bien grafiteados Sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¿La vas a ir a traer, traerle al espacio a la chiquitina? ¡Hola! ¡Cállate! Pues a mi temática viene siendo lo que es arte y cultura y pues también pues arte y cultura y lo que voy a resaltar en este mural son los colores y especialmente de turquesa y lo que es el color como el café y pues lo quise hacer en este porque en este fondo para que resaltara un poco más entonces ese viene siendo como lo principal de este mural ¿Los colores? Los colores. ¿Que representan el arte? Correcto. Marce. Hola. Mamá. No sé, ahí tengo la. ¿Tienes? Ah vaya. Dale. Tienes una soda. No la necesito. No la necesito. Definitivamente no la necesito. Marta, Marta. Marta Ella está ot wedding y no sabía piénd nueva. Marta. ¿Tiene la��ko alguna? Marta Lilo ... Regreso dy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido este primer evento para montarlo? Ya para empezar a hacer esto, ¿cómo se formó? Bueno, la verdad, déjame decirte que nos encontramos con bastantes tropiezos al principio, siempre con la cuestión del adultocentrismo, que siempre está ahí presente, cuando se trata en temas de jóvenes, pero bueno, al final y al cabo la municipalidad vio bien el proyecto de lo que es la parte del arte urbano, donde no solamente se está expresando el graffiti, también va a haber un show de breaking, donde van a haber bastantes personas de Santa Ana y de El Salvador que van a participar. La verdad es que la parte del graffiti nosotros nos hemos enfocado en las siete políticas sectoriales, en la ley general de la juventud, donde se ven parte de derechos humanos, los derechos que tenemos como jóvenes, igual como los deberes, y eso es algo muy importante que nos debemos tener muy en cuenta como jóvenes, y también saber cuáles son nuestros deberes, y cuáles son nuestros deberes. Qué chévere, y bien bonita la iniciativa, porque también se quiere cambiar un poquito ese estigma que se tiene, acerca de los grafitis, que al final es un arte, un arte que a veces no es bien visto, ¿verdad? Imagínate, estoy aquí en esta toma, tenés de fondo el arte que ha hecho él. ¿Qué se ve más bonita? La ciudad, el lugar donde esté, una pared que esté sola, y permitan, ¿por qué no tener mejor un grafiti que algo sucio, verdad? Tenemos oportunidades, en un espacio donde nos podamos expresar. Aparte de eso, dejan un mensaje a través de la pared, que me parece bastante genial el arte. Es el lugar, ¿verdad? Que dejemos mensajes positivos, y pues nosotros también nos divertimos haciendo nuestro arte. Es un hobby. Sí, creo que también es bien importante saber también cómo los jóvenes pueden lograr expresarse por medio de este arte. Y está el estigmatismo, además de eso, saber que el grafiti es una técnica, y de que por medio de esta técnica también nosotros podemos reflejar lo que son los derechos humanos, reflejar lo que son valores. Entonces, también es también educar también a la sociedad, y educar también a los santanecos. Y también es algo muy innovador, que en la fiesta julia, por primera vez se realice este tipo de ventas. Y por eso hemos buscado también emprendedores santanecos, que nos han abastecido con alimentos, también nos han abastecido con otros recursos, pero también siempre ayudándonos entre nosotros. Eso es muy importante porque somos jóvenes, y siempre tenemos como esa energía de querer trabajar, y aquí es donde nosotros lo estamos demostrando con este tiro. Yo voy a subir. Genial. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Johnny Brown. ¿Te acordaste cómo se venía riendo? Ya le pasas. Grabar es muy fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!